¡Ey! Aunque con menor frecuencia Por supuesto, eso no tuvo en absoluto a los miembros del equipo Chabalería Prosiguieron sin descanso con sus labores de rescate Varios días después Varios días después de destruir el meteorito Buenos días, Spectre, ¿te acabas de levantar? Yo vengo a echar un vistazo por mensajeros Periver En el tablón de anuncios aún hay bastantes misiones Lo peor ya ha pasado, pero sigue habiendo muchos Pokémon que necesitan ayuda No podemos dejarnos en la estacada Vale, pues allá que vamos Dark Pero vamos, que no hacía falta que entrasas hasta aquí ¡Spectre! Ojo, la apertura del estanque Whiskas, quizá Para las evoluciones Anda, si son Caterpie, me da vos ¿Qué tal, chicos? ¿Ocurre algo? Sí, bueno, es que Snubbull está, no sé, muy raro Snubbull ha evolucionado en Gran Bull ¿Raro? ¿En qué sentido? En todos, es como si fuera otro Vamos a la plaza, Spectre Bueno, este es el estanque Mira, ahí está la Kazan Hola, la Kazan ¿Has visto a Snubbull? Nos han dicho que le ha ocurrido algo extraño Yo soy Snubbull ¿Qué? ¿Que tú eres Snubbull? Pero estás irreconocible Ya, yo tampoco lo entiendo Entré en esa gruta y de repente... ¿Qué gruta? Una que ha aparecido sin que ni siquiera yo me diera cuenta ¿Lo veis? Ahí está Así que te metiste ahí... Sí Y salí con este aspecto Snubbull ha experimentado lo que se conoce como evolución Ah, sí, ¿eso qué es? Cuando se cumplen ciertos requisitos, los Pokémon pueden evolucionar Y cuando eso sucede, su aspecto cambia por completo ¿Cómo? ¿Que su aspecto cambia? Quizás esa gruta sea un lugar intrínsecamente ligado al fenómeno Me voy a permitir aventurar una teoría Hasta ahora el desequilibrio natural impedía que la evolución tuviera lugar Pero una vez destruido el meteorito y restaurado el equilibrio La gruta se volvió accesible Entonces, si yo evolucionara, podría llegar a ser como Metapod A mí me vendría bien... Quiero pasar a ser va a referir rápido Oye, pues ya no estoy muy convencido con esto Con lo bueno que era yo y ahora tengo una cara que da miedo verme Evolucionar no es malo El aspecto no es lo único que cambia en el proceso También puede aprenderse movimientos nuevos Algunos de ellos, de hecho, son realmente potentes ¿De verdad? Entonces, ¿podría aprender alguno de esos? Ahora tengo más ganas todavía de evolucionar Ah, y quiero convertirme pronto en un Peterfree Yo también Y en nuestro caso, ¿evolucionaríamos también adentrándonos en esa gruta? Sí Aunque todo depende de que se den las condiciones necesarias Spectre, si queremos evolucionar hay que entrar en esa gruta Recuerdo que había que entrar en soledad en la gruta ¿Verdad? Sí o yo no Está la ecuada luminosa donde podéis alcanzar vuestro máximo potencial ¿Es evolucionar lo que buscáis? Sí Vale, aquí no hay que hacerlo de venir solo Vale, pues evolucionamos Charmander en Charmelio Veis ahí el aumento de estadísticas 10 PS, 3 en ataque, 3 en defensa 3 en ataque especial, 3 en defensa especial y 3 en velocidad Vale, 3 puntos en todas las características Una vez que evolucione el podrá volver a ese aspecto anterior ¿Quieres seguir? Sí Perderá el pañuelo de equipo de rescate ¿Quieres que evolucione de todos modos? ¿Qué pañuelo? ¿El que lleva ahí azul? Sí Sí, a ver, ¿qué quieres que te diga? No sé, pierdo el pañuelo y... ¿qué hacemos? ¿Espeta la evolución de Charmelio? ¿Nombre nuevo? No Y tengo... Lo tengo a nivel 36, así que en principio Podemos... Evolucionar a Charizard ¡Ojo! Vale, 3 puntos en todas las características 10 puntos en PS Y pasaremos a ser un Charizard Pues... pues... pues somos un Charizard Pues ahora somos Charizard, vale, pues... Bien, ¿no? Para empezar el postgame Es un buen paso adelante, ¿no? Evidentemente Ahora no somos un Charmander, somos un Charizard Con bastante más... Poder Vale Dark que pasa A ver Eh... sé que Pikachu evoluciona por los pies de la altura de la Raichu Eh... no se los experimenta cambios Según el caso también de este tipo de los movimientos que pueden aprender Las concesiones requeridas para la evolución varían en función del Pokémon Algunos deben alcanzar cierto nivel Mientras que otros precisan Ebolitos Estos se pueden conseguir en las tiendas O también en los pisos más avanzados de aquellos territorios con más dificultad Por último, un Pokémon no podrá recobrar su forma anterior una vez evolucionado Vale Necesito Ebolitos Para que Dark pueda evolucionar en Raichu Hola Charizard, soy un Charizard Vete a darlo, lo he logrado, muy bien hecho Pero aún tenéis mucho camino por delante para descansar nuestro nivel Sí, 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 lo que tú digas Eh... a ver, Ebolitos ¿Tienes Ebolitos? Que sí, que no me contesto vida, ya que es Leoncrack Quiero saber si tienes Ebolitos ¿Tienes Ebolitos? Este no tiene Ebolitos Tampoco sé si este... Tampoco sé si este puede vender Ebolitos, la verdad Igual es este de la derecha Que sí, que sí Tío, que no me contéis vuestra vida, por favor Que no me interesa No me interesa vuestra vida, por favor Que es Leon ¿Tienes Ebolitos? No, no tiene Ebolitos Está vendiendo aquí surf Creo que voy a comprar surf, eh No No, estaba pensando que surf nos hacía falta para ir a donde Kyogre Pero no, lo que nos hace falta es buceo De tal forma es no tan buceo Eh... No sé por qué he venido de Ebolitos Eh, pues nos hace falta Ebolitos No sé si nos lo podrán dar como recompensa de misión, quizás No lo sé Eh, la paz ha vuelto, gracias Vale, muy bien ¿Ves? Will It Up, claro, directo La paz ha vuelto, gracias, ya está Eh, vale, ahora podemos crear la isla final Cuesta 9.000 Solo para un Pokémon La isla final de quién es, de Mewtwo No sabría deciros si es de Mewtwo No sabría deciros De momento voy a pasar de esto Eh, sí, paso, sí Eh, vámonos aquí al... A Mensajeros Peliver Y vamos a echar un ojo por aquí a las misiones Vale, ahora mismo tenemos 40 misiones Recompensa algo especial ¿Qué es algo especial? Que se une al Piloswine Hombre, para que se una al Piloswine Igual no me interesa, eh Igual no es tan especial ¿Cuántas misiones voy a aceptar de aquí? Para saber cuántas quitar Voy a aceptar 6 misiones 6 misiones 6 misiones, así que vamos a quitar 6 misiones de aquí Rechazo Rechazo Y ahora mismo De momento Parece que no hay nada principal para hacer Vale, al menos eso es lo que parece Entonces, si no hay nada principal Bueno, sé que he dicho que iba a coger 6 Pero voy a coger 5 Ya que el bosqueo tétrico tengo varias Eh... Vamos a ver Hombre, Apsom ¿Qué haces aquí? Tuve un honor haber colaborado con vuestro equipo Me complace comprobar que mi voto de confianza no cayó en ese corredor Permíteme expresar una vez más mi hondo agradecimiento Gracias de todo corazón por haber salvado al mundo A propósito ¿Recordáis la promesa que le hicisteis a Articuno, verdad? Poner fin a los desastres naturales Hacer lo posible por frenar su expansión Ahora que se ha evitado el impacto del meteorito Quizás sea un momento propicio para reunirte de nuevo con él Y no solo con Articuno Sino también con Moltres y Zapdos Las tres aves legendarias Vale, me está diciendo que vaya por las aves Eh... Sí, vamos a ir a por las aves Sí, sí, sí Vamos a ir a Consigna Kangaskhan Vamos a prepararnos bien Y vamos a ir a por el primero que es Zapdos Vamos a ir a por Zapdos A por Zapdos Ahora mismo, pues, sí Es el objetivo Tenemos tres, vale, tres de estos Semilla a revivir Tenemos tres semillitas a revivir Tres semillas a revivir y una semilla a revivir normal Me parece correcto Multivatosfera creo que puede ser interesante Revivesfera multi Vamos a dejarla encima La lentosfera Nada, esa mentira sea demasiado Soprasfera, nula esfera Vale Creo que con esto vamos a ir bien Vamos a sacar algunos objetos Eh... Creo que vaya a Melok no llevo ninguna Manzanas Manzanas tenemos que sacar Vamos a sacar... Vamos a sacar... Cinco manzanas normales Vamos a sacar cinco manzanas normales Vamos a sacar... Cuatro vallas de aranja Más una que llevo encima Cinco semillitas a revivir Tenemos tres y una, cuatro Creo que con eso vamos a ir bien Y... Yo diría, yo diría, yo diría Que así vamos bastante bien Sí Yo diría que así vamos bastante bien Vale Con todo esto Nos vamos a ir directos a... Nos vamos a ir directísimos a por eso Vale, cinco manzanas Sí, nos vamos a ir directos a... Bueno, al monte el trono Básicamente Tenemos misiones en el monte el trono Isla desolada No se que habrá en la isla desolada Están que cascada Tampoco se que habrá ahí Gran desierto Cueva meridional Colina Draco Ruinas oscuras Vale, pues han aparecido ahora de repente un montón de territorios Ya iremos visitándolos poco a poco Hay... Hay super rivales en cada uno de ellos Mira, me parece aquí... VS, en el monte el trono Lo veis En el monte digno también En el bosque helado El ator del cielo Y en la caverna magma Vale Esos de VS evidentemente son los legendarios Vamos a ir a por el primero Es... Zapdos Y yo creo que con este equipo vamos a ir bien, ¿no? Quizá podríamos dejar a Absol fuera Aunque Absol es potente, pero no sé Si ordenamos esto por nivel Pfff... ¿Quién le puede hacer frente a Zapdos? El Iron, quizá Pero es que el Iron no tiene ningún ataque tipo roca, mira, pasa Vamos con Absol Vamos con Absol, vamos a... Preparativos... Podría dejar el dinero aquí Porque no voy a llevar Willy y Sfera Si Vamos a dejar el dinero aquí Y... Pues es que... Realmente no sirve de nada dejar el dinero aquí Pfff... ¿Para qué voy a dejar el dinero aquí? Si no muero no sirve de absolutamente nada Vale, pues vámonos Partimos Partimos hacia el monte trono A ver, yo entiendo que Zapdos no me va a matar Además vamos a ir 8 seguramente Eh... Yo creo que esto va a estar bien Chispazos Dark, si empiezas con los chispazos desde lejos No voy a poder reclutar a nadie Y nos conviene reclutar alguno que otro Para... Ser cuantos más... Podamos mejor contra Zapdos Pero nada Dark, todo lo tuyo, eh Todo lo tuyo Dark, crack Por aquí hay escaleras, por aquí sí Venga Son 12 pisos, eh No es mucho Vale, y además tenemos alguna que otra misión por aquí Venga, a veces le teníamos que dar una manzana Yo he cogido las manzanas para mí, pero... Ya que estamos, pues... Le daremos una a ese... A ese Electrike ¿Charler te unes? No No, no se une Sería conveniente consumieseis, eh Venga, una manzana para Electrike Electrike contento Y nosotros que vamos a seguir, obviamente Vamos a seguir porque el objetivo es llegar hasta Zapdos Probabilidades de que sea uno en la primera Pues no lo sé Yo recuerdo que esto costaba, eh, que se uniese Y que... Yo recuerdo de guardar partida en el pico Justo en la zona del descanso Y de repetir hasta que se uniese Recuerdo, recuerdo yo eso, eh De mis tiempos, mis tiempos De jugar al Pokémon Mundo Misterioso Equipo de rescate azul, ¿no era? Creo que sí Saciedad súbita No sé qué es eso, no he leído Stadler fuera Nidoran fuera, se ha unido ese Nidoran Creo que ya tenemos a Nidoran reclutado, pero... Que según ahora es bueno para enfrentarnos a Zapdos Vale, escalera la tenemos aquí al lado Vale, adiós Cacnea ¿Qué Pokémon puede salir aquí que nos ayude? Stadler, quizá, tío Stadler, podrías echarnos una mano, eh Vale Bueno, en el momento aquí está haciendo una limpieza importante, la verdad Con los dispazos Electrike ¿Hasta qué punto nos puede servir, eh? Neutro contra Zapdos Cacnea, ¿te unes? Sí, Cacnea se une Vale, pues Cacnea, vente Vente, vente, vamos a echar el rato, hombre Vamos a echar el rato, después a estos Pokémon los echaré, ya está, tío Los echaré porque ya los tengo reclutados y todos contentos Nidoran fuera Oh, pues no, pues Nidoran en fuera, no Nidoran dentro también, pues nada, Nidoran dentro De momento son un montón de mierda, pero... Llegarán un punto en el que sean importantes Vale Eh... Adiós, Cacnea Adiós, son Pokémon, que como tampoco me interesa Mmm... No tengo ni por qué gastarle semilla a revivir cuando nos estemos enfrentando a Zapdos Hola, Stadler, ¿qué tal? Stadler está un poco, un poco lejos No sé cuántas misiones tenía aquí, eh Pero bueno, como tenemos que llegar hasta el final del territorio, se lo hará nada igual Hola, Stadler, ¿qué tal? Misión cumplida Pues ahí queda Ahí queda eso Gracias Pásate luego por mensajeros pelíperes Eh... Todavía hay alguna misión... Sí, 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 aunque creo que de misión voy a seguir hasta el final ¡Jajajaja! Adiós, ¿qué lígar te unes? Llegar es tipo tierra, eh, sería interesante ¿Qué ha hecho ahí? No, no me hagas que tienes a absorber fuego, tío Pues esto va a absorber fuego, Growlithe Pájaro, salvo Ojito, ojito del Pidgeotto que se va a unir Pues mira, pues Pidgeotto es Pecio Nova Así que lo entro por adentro Hay un Pokémon ahí Vale, ese no tiene a absorber fuego y cae, perfecto Pues vámonos al siguiente piso Piso 6, vamos a ir ya Piso 6 y llevamos ya Dos Midoran, un Cagnea y un Pidgeotto Podríamos reclutar a uno más Vale Bueno, no ha estado bien ese chispazo El segundo no ha golpeado, pero tampoco hacía falta ¿Esto es un Electabuzz? Sí, es Electabuzz Pues Electabuzz no lo tengo reclutado, eh Me lo voy a tener de momento Déjame que me ponga así cuerpo a cuerpo Porque no me apetece que tengas absorbo-juego Y absorbas la pirotecnia Hola, Yamba, ¿qué tal? ¿Queda alguna misión más? O esta era la última Gracias, pasatelo algo por mensajeros Peliver Ya me has amachado Todavía queda alguna misión que cumplir más adelante ¿Quieres abandonar? No, no quiero abandonar Bueno, pues nos abandonamos Chispazo, nada Chispazo, nada Chispazo, ahí sí Quieto, hombre, quieto Madre mía, vamos a venir aquí arriba cuando Cuando están sin comida Mandan ahorro, ¿esto para qué sirve? A veces permite al portador usar un movimiento sin gastar PP Hostias, esto es para dar Con los chispazos Se lo voy a dar, eh Sí, sí, sí Se lo voy a dar Y nos vamos a comer una manzana Para evitar morir de hambre Estamos en el piso 6 Llevamos la mitad del territorio Y... Esto... Esto lo tenemos controlado, eh Vamos ahora mismo a un grupo de 7 Podemos... Podemos enganchar uno más Hay una misión ahí de un pinsi Y ahora abrimos esa misión Mira, mandan ahorro y todo Que se reduzcan los PP de... Del... De... Joder, de Chispazo Vale, Pinsir, ¿qué tal? Misión cumplida Pues otro más Otro más, otro más Otra misión cumplida Gracias, pasatolos por mensajeros peli Pero me pasaré, por supuesto, Pinsir Después de... Pero me pasaré con... Con Zaldos, eh Me pasaré con Zaldos, Pinsir Pues os espero Hola, ¿qué tal? Pidotecnia Vale, bien Pokés Pokés Y escaleras Vale, vámonos Otro trono, piso 8 Vale Eh... Pues piso 9 Rápido Rápido, rápido, rápido Bien, me encanta Pillota, no te pongas ahí a tiro Porque son el día Eh... Pidotecnia Tengo una Semanectric, tío Estaría bien, ¿eh? Sí, está bien Está bien, vale Vale, con eso completamos ya el equipo Y ya si vamos cogiendo Pokémon Pues iremos quitando lo que tenemos ahora A ver si cogemos algún Pokémon Que me interese, claro Pico trono, vale Estamos llegando ya... Al final Son 12, eh Este no es un territorio largo Para nada Vale, otra misión que completamos Esta de Mainung Y ahora que Muestra el ataque de rescatador Mainung se ha marchado Queda alguna misión que cumplir Más adelante Y aunque no quedase Se iría Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, trono Gracias por no darme Vale, ¿mueres? ¿Caes? Sí Me he quedado sin PPS Pirotecnia Pero tengo lanzallamas No falles, hombre No falles Tío Por favor ¿Es una broma esto o qué? He fallado dos lanzallamas de tres Vale, ¿qué te quiero unir? Vale, únete Sí Prefiero a Manectric que a Nidron La verdad Nidron, cierto, es que puede envenenar Pero... Es que... Podrá envenenar ahí todo lo que tú quieras Pero que no... Que no, Nidron Que lo siento Gracias, pero... Pero no Te he usado mientras me eras útil Ya no... Lo siento, pero ya no eres útil Lanzallamas Bien Pues que se vaya a safre Pues a vos Habéis recobrado PP gracias a paso a paso Bien, supongo Vale, hay que coger eso De Lanzpars Muy bien Pues aquí tengo ángulo al Gligar No Como veis, aquí sí Adiós, Gligar ¿Te unes? Estaría bien que te unies ese No, no ha sido posible Vale, cogemos el objeto este de Lanzpars Piso 11 Y entiendo que aquí se acabó ¿Quieres salir? No No quiero salir Quiero llegar hasta el final ¿Me recuperan los PP para enfrentarme a Zaldos? La verdad es que no lo sé Voy a confiar en que sí Voy a confiar en que sí En que me recuperan los PP Y si no nos recuperasen Pues... Pues habría que ver qué hacemos Vale Pillamos ese Eter Pillamos otro ¿Y quieres salir? Pues no, no quiero salir ¿Quieres seguir avanzando? Sí Y aquí que llegamos Hola, Zaldos ¿Qué tal? ¿Me vas a decir algo? ¿Qué has vuelto? Me pregunto si desde nuestro último encuentro Has mejorado en cuanto a fuerza Y ahora Es el momento de comprobarlo Pues venga Pues vamos allá Combate para Interreclutar a Zaldos Vale Cositas Zaldos está a 2 Me recuperan los PP Vale, se agradece Cositas Cositas Vamos a usar yo creo Una multivadosfera Sí Vamos a usarla Vamos a aguantar mucho la evasión Y ahora vamos a empezar a atacar Pantalla de 2 Vale Se protege Frente a ataques Se protege frente a ataques Joder Especiales Por eso me voy a acercar Para atacar por lo físico Me ha matado de un trueno Me ha matado de un trueno Me ha matado de un trueno Sí, sí, sí Vale Vamos a atacar con Demolición Guerra de dragón Vale, chispazo lo quita poco Ataque rápido Pichotazo venenoso Pichotazo venenoso Vamos a ver que menos me hace Trueno Me ha matado de un trueno, tío Me ha matado de un trueno Lo de la evasión Pues ha servido de poco Por lo que parece Me tendría que haber quedado A distancia, eh Me tendría que haber quedado A larga distancia, tío Vamos a hacerle Una rama sueño Vamos a dormirlo Tira, señor Pero si no se ha dormido Ni un turno Pero si se ha despertado Me ha matado el mismo turno, tío Que mierda es esa, tío Tanta lluvia Me voy a alejar, tío Me voy a alejar porque me va a meter otro trueno Y me va a volver a dar Y paso Y desde aquí puedo atacar con la pirotecnia Y ya, que haber afectado la pantalla de luz Ya no lo tiene Pito taladro al manectric Vale Voy a atacar desde aquí con pirotecnia Vaya aranja al manectric Si bien o no vaya aranja así voy a estar Lo que voy a estar es una semilla revivir en el manectric Vale Pico tojo venenoso Comillo rayo Me ha dado Pico tojo venenoso Estaría bien envenenarlo Tiene un turno A la mierda a manectric Y a la mierda a anidolant No, no voy a revivir a anidolant Y no voy a revivir a manectric Ninguna Lo siento, pero no Piro tecnia Espazo Vale Ahí está Va recibiendo daño, pero Pero tampoco todo el daño me gustaría Pantalla de luz Pantalla de luz es un problema Le podemos tirar No tengo semilla sueño Pero si tenemos una semilla bomba Vamos a tirarle una semilla bomba ¿Qué? El suelo está mazado así que no se ha producido ninguna explosión Vale, maravilloso Maravilloso Pues nada Pues pirotecnia Pero con la pantalla de luz no le ha quitado la mierda Y Dark se ha acercado Dark se ha acercado Porque se ha quedado siempre ese chispazo Mal Mal, evidentemente mal Vale, ha fallado Ha fallado el picotadro Eso es bueno Quiero esa pantalla de luz Se le tiene que ir ya Se le tiene que ir ya, eh Necesitamos que se vaya ya, tío Vale, fuera el cacnia Uno menos Eh, no No quiero utilizar ningún objeto Vamos con pirotecnia Abso se ha quedado sin ataque rápido Joder, tío Va a matar a Abso, eh Picotadro ha golpeado los tres ¿Qué miedo es eso, tío? Creo que no voy a utilizar nada Por favor, dime que llevo una revive esfera de estas Revive esfera multi, vale Tengo una revive esfera multi ¿Esto también revive al resto? Siguen apareciendo aquí en compañía Así que entiendo que sí Entiendo que revive a todos Pues si revive a todos La voy a guardar Y la vamos a utilizar ahora Cuando Cuando mata a todos O a casi todos No sé a mí Dark sigue vivo Aunque no me aguanta otro golpe más Pero esa pantalla de luz del Zapdos Me está jodiendo vivo, eh Me está jodiendo vivo ¿Cuánta vida tiene Zapdos? Pregunto seria, eh ¿Cuánta vida tiene Zapdos? No voy a revivir a Manectric Ni tampoco voy a revivir a Dark Vale, y ahora que son todos muertos En principio Si yo uso esto Vale, vuelve Dark Vuelve Absol Vuelven Eidora Vuelven todos Vale, sí Esto es lo que buscaba Vale Hostias Eh, no No voy a revivir a Manectric Y supongo que ahora me dará la opción De curar a estos De momento voy a usar Pinotecnia Eh, vale Vuelve Aranja en Dark Y Vuelve Aranja en Absol Confío en que no los mate con un golpe Vale Ahí está Se recupera Dark Se recupera Absol Y ojito porque el combate este Es más complicado de lo que pensaba, eh Está siendo más complicado de lo que pensaba, tío Esa pantalla de luz me está tocando los huevos Tela, eh Me está tocando tela, tío Los huevos, eh Tío, es que no le quito No le quito nada, tío Los Pokémon de esto de mierda Vale, te compro que no le quitan nada Ah, porque no le estoy quitando yo nada con un Charizard Le estoy metiendo a Pinotecnia hacia las llamas Es que no le estoy quitando una mierda por esa pantalla de luz No por otra cosa Me gustaría coger y sumar Y saber cuánto le he quitado ya a este Zap 2 en total Porque la verdad es que Poco no ha sido, eh ¿Alguien del equipo tiene pocos PS? Nada, bueno, esto me da igual Golpe de gracia Sí, sí, te hice golpe de gracia a Absol, pero... Ah, joder, bien Joder, lo que me ha costado Zaldos, tío Zaldos, te vienes o qué? El gran valor de un mostrado en combate por el equipo de chavalería impresiona a Zaldos Y decide instalarse en la isla legendaria ¡Ojo! Zaldos se ha unido al equipo, perfecto Tienen talento paso a paso ¿Quieres ponerle un apodo? No, no quiero ponerle un apodo A este Zap 2 que se ha unido al equipo, claro que sí Maravillosa jugada, bien Bien Se une a Zaldos al equipo Aquí no hay probabilidad de unión Aquí parece que al reventarlo, pues se une y ya está Eh, bien Bien, lo agradezco Vale, Nidona me da 485 poques Me ha gastado bastantes cosas, eh Me ha gastado bastantes cosillas para enfrentarnos a Zap 2 Pero creo que ha estado bien, creo que ha salido rentable Porque hemos reclutado a una de las 3 salas legendarias Así que bien Sin duda Vale, me da poques, este Manectric Y tenemos aquí, tenemos aquí a Viril, ¿qué pasa? Exil máximo, punto de rescate, el otro Vale Rango oro, bien Vale, Transpars, otra misión de las que hemos completado Lisión máximo, poques y punto de rescate El siguiente rango creo que es Platino, no lo sé Bueno, estas misiones al final las hemos hecho, pero De forma secundaria Lo principal era ir a reclutar a Zap 2 Y es lo que hemos conseguido Y en el siguiente episodio, pues iremos a reclutar a Moltres Que es el siguiente Vamos a ir en el orden en el que nos hemos enfrentado a ellos, ¿no? Nos enfrentamos primero a Zap 2 Después a Moltres Por último a Tikkuno Y después de eso ya Gravudon y Y Rayquaza Aunque bueno, supongo que en algún momento Tendremos eventos del postgame, ¿no? Creo yo, si no me equivoco Lo que había ahora era Era por Kyogre, ¿no? Kyogre Joder, cómo cambia de haber despertado un Charmander a un Charizard, ¿eh? Bien, bien, me gusta Necesitamos los ebolitos esos, ¿eh? Para que Dark sea un Raichur Ahí la cosa cambiará bastante también Hombre, Pelipper Joder, hacía muchísimo que no venía Pelipper a dejarnos algo ¿Qué tenemos? Misión a la Torre del Cielo Bueno, vamos a cogerla Ya veremos si la hacemos o no, pero Cogerla, vamos a coger ¿Tú qué haces aquí? A ver, tú me dices algo diferente Vamos a pasar esto rápido Vamos a pasar esto rápido Si no, también No he estresado en legendarias Sí, bueno, ya tenemos a Zapdos en el equipo de Absol Que Zapdos, en principio, nos va a poder ayudar Para enfrentarnos a A Voltres Y ya con Zapdos es otra cosa Es un poco de nivel 50 Es un poco de tipo eléctrico Que va a reventar a A Voltres Es el hombre en la bomba ¿Qué pasa, me gusta? Ah, hola, hacía tiempo que no nos veíamos ¿Os habéis enterado de la última perla del hombre? Por lo visto El muy lumbrero es que así se ahoga en el mar ¿Lo pilláis? Vive en el agua y casi se ahoga Es que, tío Esto me suena, eh A ver ¿Cómo? ¿Qué? Ah, el tengo que hacer el mar No me estaba ahogando Siempre inventando así historias sobre mí ¿Quieres saber lo que pasó realmente? Resulta que me había ido al mar a divertirme un rato Y de paso practicar buceo, ¿sabes? Me lo estaba pasando pipa cuando la corriente me arrastró un mar adentro Justo en el momento en que unos noarrones surgieron de la nada Cuando quise darme cuenta estaba en plena tempestad Y ahora viene lo fuerte En ese momento vi como aparecía un territorio en el mar Me quedé hojimplático y me largué de allí pitando, claro Un territorio en un mar tormentoso Eso es algo que no se ve todos los días ¿Cómo? ¿Que te dé más detalles? Me pide a ir tan rápido como pude, así que no puedo contar mucho más Ah, ya lo tengo Quizás Whisker sepa algo Sí, creo que lo mejor sería ir a hablar con él Vale Y ahora es cuando vamos a poder ir al mar tormentoso, parece que se va Sí, eso ya me suena un poco más Hola, Whisker Si quieren saber más sobre este territorio marino Sí, yo también he oído hablar de él Han llegado rumores de un lugar situado lejos de nuestra costa Arrontado por lluvias torrenciales y fuertes marejadas Y que ha sido bautizado con el muy apropiado nombre de Martón Ventoso Allí se encuentra un territorio que conduce al lecho oceánico Dice que en esas profundidades inimaginables La negrura lo cubre todo hasta donde alcanza la vista Jojojo, veo en vuestros rostros el deseo de explorarlo Nada puede frear el corazón aventurero Eso sí, tened sumo cuidado Vale El mar tormentoso está disponible, pero para ir al mar tormentoso, si yo no me equivoco, nos hace falta buceo Al menos así era en el juego original Y yo aquí no tengo buceo ¿Pero tú qué haces por aquí? No, no, no dice absolutamente nada Vale Vale, varios de ellos alcanzaron la gloria Pero si me preguntan por el más grande de todos Yo solo daría un nombre Lucario Sus hazañas como jefe de equipo de rescata son legendarias Yo aspiro a llegar a ser como él A crearme un poco la grandeza de Lucario Es mi objetivo y un sueño Chas ¿Qué haces aquí en Manchlax? ¡Eh! Esa es la comida de Manchlax ¡Devuélvela! Te lo doy, te lo doy ¿De verdad? ¿De verdad devuelve la comida a Manchlax? ¿A Manchlax? Manchlax se emociona Eres bueno A Manchlax le gusta Manchlax dice gracias con esto Guminó el arcoiris Vale Adiós El Manchlax este completamente random, tío Que aparece Te da objetos Qué random este Manchlax, tío La verdad Bueno, tenemos la isla La isla legendaria Tenemos ahora mismo como Campamento Que es donde se encuentra Zapdos Yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio de hoy Vamos a ir al Aquí al tablón de De anuncios De misiones Y tenemos misiones en el bosque aullador ¡Oh! ¡Smirgol! Misión de Smirgol Oh, desventurado de mí ¿Cómo? Vaya titulito ¿Qué más pone? ¿Puede seguir leyendo? Después de leer la carta adjunta Permití que me presente Mi nombre es Smirgol Mi gran aspiración ha sido siempre convertirme en un artista de renombre Sin embargo, cierto día Sobrevino a la tragedia Mi negativa Que me embadurnasen Me obligó a huir Pero entonces me extravía Y ahora M aquí en mitad de este bosque Incapaz de hallar la salida Estoy perdido en el bosque aullador Que alguien me salve Os lo imploro Mi negativa Que me embadurnasen Me obligó a huir ¿A qué se estará refiriendo? No lo acabo de entender Pero vayamos a rescatar a ese tal Smirgol Ya se puede ir a salvar a Smirgol El bosque aullador ya está disponible para su exploración Vale, ya veis que vamos teniendo Diferentes cosas secundarias que ir haciendo Podemos aceptar más misiones Más misiones Vale, todas estas misiones yo creo que están bastante bien Tenemos 40 ahora mismo aceptadas Y ahora mismo el tema de Smirgol Pues tenemos varias opciones Como decía Podemos ir a por Smirgol Podemos seguir reclutando a Pokémon legendarios O podemos continuar con la historia Que ahora mismo continúa con el Mar Tormentoso Yo creo que de momento Como que bueno Eso del Mar Tormentoso al final no deja de ser Tema legendario Entonces yo haría una cosa Yo haría una cosa Yo Es que no sé si haría lo de Smirgol Sí, yo creo que haría lo de Smirgol Vale, haría lo de Smirgol Después iría por los legendarios Que están disponibles en este momento Y después quizá Ya empezaríamos con el Mar Tormentoso Con Kyogre y todo eso ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el siguiente episodio Vamos a ir a por Smirgol Después iremos a por Muertes Articuno Groudon Raikwaza Y ya después de Raikwaza Podríamos volver a por Kyogre Vale, al Mar Tormentoso Donde ya eso es un nuevo territorio Y es un nuevo Pokémon Al que no nos hemos enfrentado todavía Yo haría eso, la verdad Y lo que haría también Es coger la formación y meter a todos Esto también lo haría, ¿vale? Esto también lo haría Pero vamos, de cabeza Hola Zapdos, ¿dónde andas? Zapdos Zapdos, hola Zapdos Sí, eso Meter a Zapdos Para enfrentarnos a Moltres Creo que puede ser buena idea O para... Ya para lo que sea, realmente Bueno Dependiendo de la situación Si llevamos al Mar Tormentoso Evidentemente pues sí Me llevaré a Zapdos Pero bueno Ya hay que ir viendo Todo, ¿no? Si nos enfrentamos a Articuno Pues por ejemplo Nos convendría más Moltres Eso ya es ir viendo La situación de cada De cada legendario Que nos vayamos a ir enfrentando En fin, vamos a dejar esto por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad